¿Qué tal amigos coleccionistas? Soy Leo Prime y esto es una nueva video review. En esta ocasión una icónica figura de la serie Transformers de 1984, más conocida como G1. Es decir, estamos hablando de Cosmos y en su versión Generations. Y en esa versión viene acompañado por este pequeño Minicom o Target Master en este caso, llamado Payload. El que vamos a revisar inmediatamente tiene una hermosa figura de un transbordador espacial de color blanco. Tiene detalles en gris, medio plateado y en negro. Las ventanitas. Tiene un hermoso logo de Autobot de color rojo en su ala izquierda. Y ahí pueden ver que es chiquitito, pero bien hechito. Respecto de Cosmos, es el típico, podríamos decir, ovni de nuestros sueños. Es un plato de color verde con detalles amarillos y su triple ventana de color azul. También tiene sus turbinas de color amarillo. Y tiene unos bonitos detalles sencillos, pero bastante efectivos para dar una excelente apariencia a nuestro genial Cosmos. Aquí tiene dos cañones de disparo, que es lo que corresponde. Ahora, técnicamente estas dos figuras se pueden unir de esta forma. Y ahí técnicamente se dice que ahí puede socorrer a Cosmos cuando es necesario. Eso es lo que cuenta la leyenda. Bueno, amigos, eso fue Cosmos y Payload en su modo alterno. ¿Cuál de ellos más hermoso en realidad? Pero ahora vamos a conocer su modo robot y su transformación. Vamos inmediatamente a esa parte. Bien, amigos, conozcamos entonces la forma de transformar a estas hermosísimas figuras. Primero que nada, vamos con la transformación más complicada, la de Payload. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Solamente levantar el alita y ya tenemos a Payload. ¡Uf! Me gastó las pocas neuronas que me quedaban. Y ahora vamos a pasar a realizar a Cosmos, que es un poquito más difícil. Primero que nada, vamos a separar las dos partes frontales de esta forma. Y las estiramos. Como ya se pueden dar cuenta, estas son sus piernas. Así que mejor las vamos a estirar todo lo que podamos para enganchar esta pequeña pieza ahí. Luego las giramos para que queden con la capacidad de pararse. Vamos a correr un poquito a Payload un rato para poder concentrarnos en la transformación de Cosmos. Como pueden ver, la figura ya se puede parar. Respecto de arriba, vamos a... Esto estaba así, vamos a abrir esta pieza para allá y esta para acá. De donde vamos a sacar sus bracitos. Pero antes de hacer nada, vamos a quebrar, a girar esta pieza de esta forma y vamos a girar toda la cintura de este mono a 180 grados. Muy bien. Para que estas dos piezas queden alineadas. Me acabo de dar cuenta entonces que los pies estaban girados al otro lado. Así que vamos a arreglarlo inmediatamente. Entonces ahí ya pueden ver cómo avanza nuestro amigo Cosmos. Luego giramos estas dos piezas hacia abajo. Y aquí separamos... Mira, esto estaba así. Lo estiramos un poquito y sacamos su brazo. Y ahí tenemos el primer brazo. Acá hacemos lo mismo. Tiramos un poquito hacia abajo. Alineamos y tenemos el siguiente brazo de Cosmos. Bajamos su colita. Y sacamos su cabecita con harto cuidado para que no estropemos la figura. Y eso sería toda la transformación de nuestra espectacular, pequeño y fantástica figura de Cosmos. Sin duda, hermosa a más no dar. Y ahora vamos a revisar todas sus partes. Excelente amigos. Vamos a revisar primero que nada a Payload. Que como pueden ver es un Target Master. Es decir, se transforma en un robot y en un arma. Ahí pueden ver lo súper bien que está hecho. Su gran cantidad de detalles en su rostro de color azul con un casco rojo. Tenemos el pecho de color como una especie de gris oscuro, un plomo. Las piernas y el resto de la figura son blancos. Los bracitos se mueven. Ambos bracitos y nada más. Lo demás ya es parte de la transformación. Y también se puede transformar en un arma. En el caso de Cosmos es una hermosísima figura. Donde su casco se parece muchísimo a la caricatura original. En el pecho se encuentran los vidrios, el ventanal de la sala de comandos. Su brazo tiene una articulación en un bullion. Así que tiene 360 grados. Y también tiene una articulación en el codo. Aquí tiene sus manitas talladas. Que son bastante grandes. Sin duda alguna. Ahí pueden ver. A ver si ahí puedo mostrarles que ahí no se ve. Luego en el pecho no tenemos un movimiento en la cintura. Pero tenemos a sus piernas ubicadas en otro bull joint. Así que tiene un amplio rango de movimiento. Sobre todo si levantan esta pieza. Que son parte del motor. De las turbinas. Y aquí tenemos una articulación para la rodilla. Los pies no se mueven más que lo que se ve. Así que amigos. Esa es una revisión rápida de nuestro amigo. Cosmos de la G1. Pero que es de la línea Generations. Pueden ver que es una preciosa, preciosa figura. Su cabecita igual se mueve. Así que pueden mirar para los lados. Si así fuera necesario. Ahora vamos a pasar inmediatamente a las comparaciones. Comparaciones. Amigos antes de pasar a las comparaciones. Les voy a mostrar. Como se transforma. Pelo en un arma. Ahora vamos a levantar los dos bracitos. Vamos a girar la pieza. Y toda esta sección de las alas la vamos a correr hacia adentro. Así como pueden ver. Y luego bajamos esta piecita amarilla. Ahí que no la puedo pescar. Parece que hay que sacarla antes de mover. Sí, había que hacerlo antes. Y ahí sacamos. Y ahí queda el arma. Pelo transformado en un arma. Y ustedes se preguntarán dónde va. Bueno, ahí pueden ustedes usar su imaginación. Pero generalmente va aquí. Lo vamos a colocar en su manito. Para que lo lleve. Y ahí tenemos entonces. En una pose como de preocupación y de disparo. Tendremos apuntando a nuestro gran amigo. Cosmos. Y eso era lo que les quería contar. Antes de comenzar a ver las comparaciones. Bien amigos. Sigamos con lo que corresponde. Bien amigos. Iniciemos entonces las comparaciones. Y ustedes saben que lo primero que hay que hacer. Es medir. Y según esta regla. La parte más alta mide 9,5 centímetros. Y la cabeza está a una altura de 9,3 centímetros. Así que. La verdad es que es una figura pequeñita. Vamos a compararlo primero que nada. Con nuestro especial Bumblebee. De la línea Universe 2.0. Una exquisitez de figura. Hasta para comparar. Aquí pueden ver. El tamaño de ambas figuras. Preciosísimas. Ambas por supuesto. Después lo vamos a comparar. Con Motor Breath. De la línea Generations. Así que son hermanos. De línea. Estas dos figuras. También me gustaría compararlo. Solo para que se hagan una idea. Con Spice Shot. Como pueden ver. Spice Shot aquí se ve. Bastante más grande. De lo que uno podría pensar. Y ahí se pueden dar cuenta. Que Cosmos. Es una figura más bien. Pequeñita. Se ven geniales. Ambos robots. Oh. Algo pasó. Y después lo vamos a arreglar. También la quiero comparar. Con un Optimus Prime. De Beast Hunters. Pero de las. De tipo. Cyberverse. Ahora. Más que Cyberverse. A mí se me ocurre. Que este es tipo Commander. Por el tamaño. Parece que fuera del. Clase Commander. Pero ahí tienen un Optimus Prime. De Beast Hunter 2. ¿Qué les parece? Y por supuesto. Que lo vamos a comparar. Finalmente. Con. La base. De todas. Las comparaciones. Que hago. Para mis figuras. En este caso. Lo vamos a comparar. Con nuestro. Optimus Prime. De la clase. Titan Guardians. Y ahí pueden ver. La diferencia. De tamaño. Vamos a mover un poquito. La cámara. Para que quede. Bien. Ajustado. Ahí pueden ver. La diferencia. Entre Cosmos. Y Optimus. Recuerden. Que este Optimus. Es. Una figura. Del estándar. De tamaño. Deluxe. Así que. Ahí se pueden dar. Una idea. Del tamaño. Que tiene en realidad. Cosmos. Bueno amigos. Eso es. Lo que yo les quería contar. Acerca de esta. Fantástica figura. Llamada. Cosmos. Y aquí. Lo vamos a dejar. Con su amigo. Payload. Para que lo. Acompañe. En la finalización. De esta review. También vamos a acercar. Un poquito. La imagen. Para que lo veamos mejor. Ahí sí. Amigos. Esto fue. De la línea. Transformers. Generations. Cosmos. Con su target master. Payload. Nos vemos. En una siguiente video review. Chao. Chao. ¡Gracias!